Bien, y bueno, y en materia deportiva, ¿qué es lo que se puede esperar? Digo, ahora que está normalizado y... Mirá, nosotros tenemos un plantel que vamos a ir a pelear la Copa Neuquén. No prometemos un campeonato, pero sí a tener un muy buen papel. Ojalá pudiéramos salir campeones. No nos animamos a traer refuerzos para pelear el campeonato de lleno porque si bien estábamos con la intuición y la fe de poder ganar las elecciones, nada te lo aseguraba. De hecho, los resultados demuestran que fue muy ajustada. Imaginate que fue una fecha pésima elegida por hacer la asamblea porque fue un día posterior a que cerrar el libro de pases. Pero ha sido una semana antes, vos ganás y tenés una semana para reforzar el equipo. O si perdés, la gente que ganaba tenía una semana para reforzar el equipo o mantener. Tenías opciones. Hoy, si estamos con lo que teníamos, no nos arriesgamos a traer a nadie y vamos a pelear con las armas que tenemos, que tenemos un buen equipo como para hacer un papel bastante destacado. Bien. ¿Proyectos? Mira, el primero es reactivar lo más rápido posible las 5 hectáreas que nos ha dado el municipio con dos canchas alternativas. En principio de tierra, con dos arcos. Seguir con la construcción del albergue, que eso está a cargo de la subcomisión del INCHE y la cancha de tierra. La peña intensificar los trabajos sociales con el club. Y la comisión directiva, entre hoy y mañana, yo creo que ya, o el jueves, más tardábamos, arrancar con la modernización y todo el recondicionamiento de la sede social que está en la avenida. Cuando te tiro una primicia, no lo sabe absolutamente nadie, esa sede social se va a pintar, se va a modernizar, se va a hacer un cartel luminoso y va a llevar el nombre de una persona al club, en homenaje a todos los años que están en el club trabajando de manera gratuita y desinteresada. Ajá. ¿Quién sería? En su momento te lo vamos a sacar. Se va a dar a conocer. Ya vente, ya vente, ya vente. Es una sorpresa. Es una persona muy allegada al club y muy querida por todos los socios viejos, los nuevos, por los jugadores, por los... Es una persona muy querida del club, va a llevar el nombre de esa persona y creemos que cada persona que pase por la avenida, que vea la sede bien pintada, modernizada, con un cartel luminoso, va a poder ver el nombre de él. Bien. Bueno, con respecto a los... ¿Las cuentas están en funcionamiento, están habilitadas o hay alguna cuenta inhibida todavía? No, 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 no. La cuenta del banco está sin uso porque se puede ingresar dinero perfectamente, pero no se puede retirar porque estamos con mandato vencido y no tengo firma para retirar como club. Pero apenas personas jurídicas nos otorgue la proclamación como nueva comisión directiva, en 48 horas la presentamos al banco y el banco ya nos da el alta y podemos operar de forma normal. Bien, la situación del local donde estaba Saturno, ¿cómo es? Ya está alquilado con una empresa del mismo rubro que era Saturno antes, ya están recondicionando el lugar, sacaron todo el techo de Durlo, que estaba en perfecto estado pero un poco sucio, y fue íntegramente 458 placas donadas al club para que determinemos qué destino le vamos a dar. Ah, un importante. Sí, sí, nos donaron todo el techo, nos donaron los reflectores que estaban afuera, todos tenemos escritorios, vamos a ver si están en buenas condiciones para usarlo, así que todo lo que estén modernizando el lugar y vayan recambiando lo va a quedar para el club. Bien, ¿y el alquiler del resto bar, del local que era el resto bar? Ese está alquilado hace un poquito más de un año, están próximos a inaugurarlo, si no, este mes, el mes que viene seguro. Sí, así que... Bueno, pero el pago del alquiler está al día, digamos, que eso es lo concreto. Sí, 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 eso está perfecto. Lo del otro grupo también, la iglesia viene con pagos regulares. Lo bueno que quiero destacar es que estos tres locales, hicimos una filmación de cómo estaban antes, y estábamos en el día a día, dos veces por semana, filmando y sacando fotos de los progresos que van a tener, y son tres locales que van a quedar a nuevo, van a quintuplicar su valor inmobiliario, el día que estén desocupados, el club va a quedar con tres locales de primerísimo nivel, en un lugar de ubicación inmejorable, y van a potenciar mucho la utilidad que le puede dar el club. Bueno, a todos modos, hoy están alquilados a valores de mercado, los tres. Sí, 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 aclaro que previo a que el dólar se fuera 60 pesos. No, no, está bien eso. Hubiéramos sabido, la empresa que ha habido ahora está pagando lo mismo que Saturno, con un ajuste de un 20% anual. El local del bar también ha alquilado el precio que ha pagado Terp en su momento, con un 20% anual, y la iglesia exactamente igual. La modalidad es que todos se ajustan anualmente a un 20%. Un 20% de manera directa, digamos. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo grande y un saludo muy, muy especial y muy grande a la gente que nos apoyó y nos confió en nosotros y nos dio el aval para que podamos continuar tres años al frente del club.